Jesús Gran, ¿cómo estás? Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Don Paco, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, buenas tardes. Lo importante es que el domingo que viene aquí tenemos una cita, aquí en el pabellón de Monobar. Vamos a ver jugar a los veteranos, que están muy ilusionados. Jesús. Muy, mucho. La verdad es que cuando a mí me lo propusieron y me lo hicieron, pues, a pesar de que ya que somos veteranos de verdad, pues me hace mucha ilusión el estar un poquito y correr la pista de balomanos y recordar viejos tiempos. Y sobre todo con motivo de este homenaje a mi amigo Epi, por supuesto. Claro que sí. Paco, ha sido muy complicado reclutar a todos los veteranos. Llevamos tiempo intentándolo, lo que pasa es que hace un mes Álvaro me dijo algo, un domingo lo puse y por la noche llevamos a los 13 o 14. Ha costado, pero al final somos 116 personas con ganas de volver a la pista 20 años después. 20 años después, Jesús. 15, 16 personas. No es fácil, ¿lo habéis conseguido? Pues sí, a base de la labor de Paco y formar un grupo y estar en contacto con toda la gente que estuvimos el último año juntos y la verdad es que la respuesta ha sido muy positiva y adelante y lo que haga falta. Y si sigue reclutando gente, Paco, todavía puede venir gente, podemos llamar a gente que venga a entrenar, a jugar. De momento estamos ya con el grupo de la gente que vamos a jugar, pero sí, porque la idea después es seguir, entonces siguiendo pues se puede, la idea es que sea siempre gente que haya jugado en Monóbal, ¿no? De un club u otro que sea gente que haya jugado en Monóbal. Y aquí los 16 somos, menos 2 somos todos de Monóbal. Y los otros dos han jugado, José Manuel y Javi jugaron en Monóbal también con nosotros. Lo importante es que la gente, después de 20 años nos vuelve y con ganas, o sea, nos hemos quitado 20 años de estima y con la ayuda de José Manuel que está haciendo una labor. Señor José Manuel Amat. Sí, una labor importante porque está viniendo interesadamente y está aquí a pie de cañón como lo que más. Yo pienso que nos hemos quitado 20 años todos. Oye, Jesús, porque claro, se habla muchas veces del balonmano femenino de Monóbal, pero antes del femenino estuvo el masculino. Por supuesto. Y la verdad es que yo he vivido, gracias a Dios, bastantes etapas con el balonmano aquí de Monóbal, jugando 3 o 4 tempras de seguidas con mi amigo Epi, hasta que por fin ya pues ya ha llegado una edad que pues te lo tienes que dejar, pero luego pues me llamaron para hacer unas pachanguitas con esta gente y nada, yo sigo, no a nivel competitivo por supuesto porque ya la edad pues... ¿Cuántos años tiene Jesús? Perdón por la pregunta. 65. 65 años y ahí va a estar jugando el próximo domingo. Vamos a hacer nuestros pinitos, pues simplemente para estar con todos ellos, porque la verdad es que me hace ilusión, de verdad. Jesús, el más veterano, 65, ¿y el más joven quién es, Paco? Creo que serán sobre 30 y algo. Fíjate la cantidad de generaciones entre estos dos segmentos de edad. La mayoría de la gente estamos entre los 40 y los 50, vemos mucho, y después hay 2 o 3, 35, y creo que hay uno de 30 que es Álvaro y Sergio, que como ya se han dejado también quieren jugar con nosotros y aportar su granito de arena, y a mí lo que me gusta es que este partido quedó homenaje a Epi, Jesús ha jugado con él en vivo, que el mejor homenaje es que uno que ha jugado con él esté ahí con... Qué mejor homenaje que ese, ¿verdad, Paco? ¿Qué podías decir de Epi, Jesús? Bueno, Epi para mí ha sido una leyenda, buen amigo, buen compañero y una conexión bastante buena con él, y la verdad es que yo me siento halagado y orgulloso de haber compartido los últimos momentos con Epi, la última temporada concretamente, que subimos a Monobar y ahí estamos, ahí estamos. Impresionante. Paco, ¿se le va a ganar al Santa Barbara? Hombre, no queremos ganar. ¿Se le puede ganar? Le vamos a dar batalla, ¿vale? Ah, ¿se le va a dar batalla? Vamos a intentar darle batalla, ¿no? Porque con ilusión no nos gana, eso está claro, la ilusión nuestra es tremenda, y si encima vamos a un partido que esté bien, pues por qué no, y pasar una buena mañana de deporte y ver que el balonmano, generación con generación mezclada, se puede hacer un buen día de convivencia. Y desde aquí le pido a todo Monoba y comarca que el domingo, día 1 a la 11 y media, que esté aquí y nos volverá a ver en las pistas. Claro que sí. Domingo, 1 de marzo, 11 y media de la mañana, un llamamiento que podamos hacer también por parte tuya, Jesús. Pues nada, yo ánimo a toda la gente a que venga a que asista este homenaje y, en fin, y nos recuerde y vea gente que hace mucho tiempo que no lo ha visto por ese de corto, y entonces pues que al mismo tiempo que este homenaje sea un poquito lucido por la gente que nos acompañe, por supuesto. Claro que sí. Y que lo de los veteranos no se pierda esta llama, esta ilusión, Paco. No, no, la verdad es que la idea nuestra es seguir a la gente que se dejará por problemas de trabajo, pero lo que la idea es seguir y que esto, o de edad, como dice Jesús, pero que se siga, o sea que no nos esperemos 20 años más ajuntándonos en la pista, sino que esto puede ser algo bonito y pasar. Lo importante es hacer un poco de deporte y después hacerte la cerveza después, como nos gusta, es picharrar. Y el domingo pasaremos una boñada muy buena después quedándonos a comer aquí y recordando eso, que el balonmano nos lo ha gustado a todos y aquí estamos otra vez. Que no se pierda la llama de los veteranos, Jesús, después de este homenaje a Epi, por supuesto. Sí, por supuesto. Yo dentro de este homenaje, pues después a colaborar con los veteranos, simplemente colaborar porque ya a título de competición, pues claro, ya es imposible. Ahora ya el balonmano ha cambiado muchísimo de mi tiempo y un choque con un joven como Santa Bárbara, pues te resulta quedarte un poquito bastante lesionado. Pero bueno, se hará lo que se pueda y yo a colaborar donde me llamen y como pueda. Suerte, que vaya muy bien, que sea un éxito. Muchas gracias, aquí estaremos para verlo el próximo domingo, 1 de marzo, 11 y media. Gracias. A vosotros.